¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy a disculpar, no queremos más nicaragüenses. El país está saturado, saturado. No tengo trabajo, no tengo seguros. Y ellos vienen, y ellos, si una persona tica gana, 150 mil colones, ellos vienen y cobran 100 mil. Entonces, ¿qué pasa? Que no le dan el trabajo al tico. ¡Fuega de vida! ¡Fuega de vida! La discriminación hacia los migrantes que llegan a un país buscando mejores oportunidades de vida es un fenómeno de vieja data y se manifiesta en todas partes del mundo. Hay una idea de que el extranjero constituye una amenaza, ¿verdad? Esa es una realidad frecuente. Y es una realidad también presente en Costa Rica, ¿no? Es decir, por muchos años hemos asociado a los nicaragüenses con aquellos problemas que más nos aquejan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de los servicios públicos, el tema del empleo. Mi hijo tenía una cita y se la cancelaron de la nada porque ya no hay campo. O sea, la caja no da abasto ni para el mismo pueblo costarricense. Entonces, el país está colapsando. No es xenofobia, es defender nuestro país. Xenofobia es el rechazo u hostilidad hacia los extranjeros. Se trata de un término infaltable en la conversación sobre la migración de los nicas en Costa Rica. En los medios de comunicación se habla de xenofobia a raíz de algún incidente, por los discursos de algunos políticos y las tensiones entre ambas naciones. Algunas veces el rechazo genera respuestas similares de nicas asiáticos, pero los nicas son los que lo viven en carne propia día a día. Algunos maltratan a los nicaragüenses. Por lo general, ¿qué dicen? Muchas cosas muy feas. Aporofobia es otro término que se ha colado recientemente en la discusión. Es el rechazo hacia el pobre. ¿Hay en Costa Rica xenofobia o aporofobia? Yo diría que las dos, ¿verdad? En agosto del año 2018 tuvimos incluso una marcha en contra de la migración. Es decir, tuvimos una experiencia por primera vez en la calle, ¿verdad? No en las redes sociales, no en los medios de comunicación tradicionales, sino en la calle, en donde ciertos sectores políticamente motivados intentaron usar la migración y la xenofobia para capitalizar política y electoralmente ciertos proyectos. Todos somos hermanos, ¿me entiendes? Somos hijos de Dios y, sinceramente, hay... Existe, además, una creencia de que el migrante nicaragüense representa la antítesis del ciudadano costarricense. ¡Qué desgracia para usted delimitando a Nicaragua! ¡Mi Nicaragua! ¡Nicaragua Villa! Yo trabajaba en una escuela, era maestra, y con chiquitos de segundo grado, ocho años, y los niños, con mucha frecuencia, para agredir al otro, le decían, no se anica, ¿verdad? ¡Ay, no se anica! Es una manera como de desprestigiar. No se anica se dice o se emplea cuando se quiere censurar una cierta conducta que no se considera apropiada, ¿verdad? Que es una forma de hablar, que es una forma de comportarse, que se juzga inadecuada. ¿Por qué es inadecuada? Bueno, porque se asume, ¿verdad?, que lo correcto es lo que es la Costa Rica y clases medias urbanas. Aquello que se sale de eso produce un cierto ruido social, un cierto ruido, diría yo, de clase también. Uno de los mitos sobre los nicaragüenses es que le quitan el empleo a los nacionales, aunque por años los nicas han ocupado plazas que ya no son atractivas para la mayoría de ticos, en construcción, agricultura o servicios domésticos y de seguridad. La contribución de los migrantes a la economía representa un 12% del valor agregado. Otro mito es que los nicas se aprovechan del sistema de salud pública, aunque el gasto público en inmigrantes en este rubro es apenas de 8%. Otra creencia es que las cárceles están llenas de migrantes, aunque en realidad la población carcelaria está compuesta en un 87% de costarricenses. La creencia es que el nicas son violadores y todo eso, pues, pero no, no, hay gente mala, pues, en Nicaragua hay gente mala que, igual que aquí, hay mucha gente que me da, pero por uno no la van a pagar los demás, ya me da nada. ¿Cómo te han tratado aquí los costarricenses? Eh, pues, gracias a Dios, muy bien. Pero sí, como siempre uno se encuentra con personas que te tratan mal, te tratan bien, ¿me entiendes? Pero como uno sí siempre se da a querer a la gente, entonces por eso es uno que le dan el buen trato, ¿me entiendes? Pero no, no todos. Siempre se expresan mal en que son unos ladrones, que son unos asesinos, que son estos con el otro, ¿me entiendes? La gran pregunta es si los mitos van a cambiar, porque los mitos de alguna manera también tienen una vida ciertamente propia. Cuando te dicen paisa, eso es una buena palabra, una mala palabra, es un insulto. Yo escucho que sí es como insulto, pero a mí no me insulta nada, porque soy orgullosamente nicaragüense. La discriminación que viven los nicaragüenses en Costa Rica ha dejado una huella en la comunidad de migrantes. Tengo la sensación que la xenofobia les ha silenciado. Yo tengo la sensación que la comunidad nicaragüense en Costa Rica, como usted decía, está poco aglutinada, no tiene referentes tan compartidos en torno a los cuales representarse colectivamente. Contar y reivindicar esa historia binacional podría ser una herramienta de unión. El gran reto que tenemos en Costa Rica, yo diría, es justamente reconocer nuestra interdependencia, es decir, que esta sociedad costarricense no sería la misma, sin nicaragüenses, por la historia, por la geografía, por la demografía. Somos pueblos hermanos y el gran reto cultural y político que tenemos es cómo reconocernos en esa interdependencia. ¿Cuál es el de la pandemia? Solamente la pandemia, la pandemia y el gran reto cultural y el gran reto cultural.